Para evitar la vulneración de los derechos de inmigrantes e inmigrantes, la Defensoría del Pueblo realizará la Feria Informativa Derechos del Migrante por una Vida Digna, en la que se instalarán módulos educativos de diversas instituciones públicas. Vamos a contar con el apoyo de voluntarios de las universidades, personal de la Defensoría de Migraciones, Gobernación, Policía, Ministerio Público, Poder Judicial, que todos con el único objetivo de informar a aquellos sectores de la población que justamente son inmigrantes o inmigrantes. El ingreso de peruanos a Chile en busca de mejoras laborales los convierte presa fácil de malos empleadores que abusan de la condición ilegal de cientos de compatriotas. Eduard Vargas señaló que la desinformación hace que el derecho de los inmigrantes sean vulnerados en el extranjero. La realidad es que se van a trabajar allá no cuentan con seguro social, no cuentan con educación, no cuentan con beneficios laborales, lo cual pues es una vulneración de sus derechos. Lo ideal sería que todo que vaya al extranjero salga con un contrato de trabajo, eso les permitiría gozar de todos los beneficios, pero cuando no salen así definitivamente el riesgo de vulneración es muy alto. Debido a las restricciones migratorias en Chacayuta, se le niega el ingreso a cientos de colombianos inmigrantes en Tacna. El jefe de la oficina defensorial indicó que la feria también se les orientará en sus derechos. Tenemos el caso de los colombianos en Tacna que muchas veces son engañados por esas mafias, según señalan los medios, los convencen y terminan varados por nuestra región. El evento cuenta con el apoyo de la Dirección de Coordinación Territorial, el mismo que se realizará este viernes en la Avenida Boloñesi frente al Mercado Central.